Música Estamos trabajando en un taller con emprendedores culturales que gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta y de los cuales han venido ideas de lo más variadas desde la gastronomía, pasando por la música, la escultura, la pintura los entretenimientos para niños, para grandes es muy variada la experiencia que me llevo de acá y quería contarles un poquito que el taller intenta darles a los emprendedores herramientas para que ellos puedan mejorar sus emprendimientos puedan perfeccionar sus procesos internos así tener mejores productos y llegar a un mercado más amplio Tengo un pequeño emprendimiento, bueno, todavía la idea es que eso crezca pronto que es una productora de contenido transmedia con un par de compañeros de la facultad y bueno, vine a la charla de Tu Idea al Negocio porque también necesitamos más formación o sea, nosotros tres creemos que necesitamos más formación que necesitamos más herramientas teórico-práticas para que ese emprendimiento se pueda llevar a cabo y que se pueda hacer de una manera más concreta más efectiva y establecer esa productora en el mercado Mi nombre es Pablo, soy el responsable de Cortamos tu Césped servicio express de jardinería es un emprendimiento que nació en el 2011 como una idea loca y lo fuimos plasmando a través de los años en sí está enfocado al mantenimiento de áreas verdes para empresas y particulares tal es así que estamos prestando servicios para una importante multinacional y también para particulares de la ciudad de Paraná tenemos mucha presencia en internet no es casual, vimos ahí la beta implementamos tecnologías implementamos nuevas herramientas Lo mío es hacer cuadros tiene que ver con una técnica que conocí hace poco que es mosaiquismo y bueno creo que también es como le decía Pablo hace un rato que transformar de a pedazos creo que se puede transformar un montón y bueno eso es lo que hago Los problemas comunes con los que se encuentran los emprendedores que están en esta etapa que es una etapa de nacimiento donde tienen la idea y empiezan a generar su idea de negocio a formalizarla, su idea de negocio son en general comunes más allá de que cada uno tenga experiencias particulares en general son comunes y cuáles son esos obstáculos se encuentran con poca plata con poca gente alrededor que los ayude se encuentran con mucha incertidumbre necesitan leer mejor el mercado necesitan poder encontrar estrategias para poder moverse en ese mercado necesitan definir productos que les sirvan para afianzarse como empresa y necesitan conocer y mejorar los procesos propios de producción, de distribución y de venta de sus productos la idea es eso acelerar el proceso de equivocación de pérdida o equivocación en la inversión para que eso no nos produzca un fracaso a largo tiempo que nosotros tengamos rápidamente las herramientas para modificar y superar los problemas que nuestro emprendimiento plantea quiero aprender por eso estoy acá a cómo llevar un emprendimiento me pareció muy interesante la propuesta y por eso también me movió a venir yo no soy de acá, soy de Brasil entonces eso por ahí también me ayuda a tener una otra visión de lo que es el emprendedorismo porque en Brasil también se lleva mucho a cabo hay mucha gente emprendedora en Brasil y bueno, quiero aprender quiero traer lo mejor de lo que traigo de allá y aprender también de lo que hace la gente acá para poder llevar ese negocio a crecer de este encuentro me llevo esto de estar con otras personas que siempre tenemos algo que aprender de todo y herramientas herramientas como para poder ir para adelante digamos y de aquí del seminario por fin pudimos asistir y nos estamos llevando estrategias para enfrentar un mercado cambiante en el cual hay que estar al día y también para contactar con nuevos emprendedores que ya hemos hecho contacto y seguiremos contactando con nuevos emprendedores y seguiremos y seguiremos Gracias.